¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien Y bueno, estamos aquí con una nueva partidita en Classificatory, baby Y pues nada, vamos a ver cómo hacemos esta partida Gente, creo que no cayó nadie aquí en pick Digo creo porque vi que venía uno, pero creo que se fue para otro sitio Vaya, pues nada, vamos a ver qué hacemos en esta partida, gente De momento yo me voy a aprovechar y voy a lutear todo de una manera muy bien Para así estar genial Vamos a buscar el compa que estaba por aquí Seguramente, yo haciendo cálculos matemáticos, el compa que cayó por aquí Seguro cayó en las casas que están por aquí debajo Y de estas casas se movió para Cotatuba Y tiene que estar luteando ahora mismo en Cotatuba Según mis cálculos matemáticos Así que vamos a pasar de esta zona directamente Y vámonos de una para Cotatuba para ver si lo podemos matar Ojo que por allá había algo Ah no, ese es el visor Pensé que era una persona, pero no, era el visor de zona Y nada, vamos a ver si encontramos a alguien por acá Que posiblemente sí, yo estoy casi 100% seguro De que sí voy a encontrar a alguien por acá Mira que hay alguien Le conectamos No sé hablar, loco Le conectamos dos disparos Se está curando Le rompemos la... ¡Era Jair! Tenía la cabeza de Jair Mira, aquí hay otra Kark No me la voy a llevar Uy, me llevaré la mira por cuatro A ver Suena diferente, ¿no? Suena extraño Me gusta como suena Pero suena extraño Nada, me voy a colocar la mira por cuatro Acá Tiramos esto Genial La munición que está aquí me la quiero llevar Pero no traigo mochila Solamente tengo una mochila por uno Así que F Tendré que irme sin esa munición Loco, aunque ya tengo 40 43 Justamente Así que eso es bastante Creo que me da para la partida completa Espero Pero bueno Primera kill de la partida Quedan 22 ya Patético ¡Oh! Dios, qué susto me dio este bro Ojo que me va a romper la pared Brother, cálmate Cálmate Calmao, calmao, calmao Calmao, calmao Ok, pensé que se iba a tirar Pero no se tiró Para su... Para su suerte, ¿no? Porque si se tiraba Uy, se tiró Genial, loco Genial A ver Tenía M60 Estamos bien Segunda muerte de la partida Tenía paredes Eso me gustó bastante Aquí no hay nadie más, supongo Así que ni siquiera voy a lutear esta casa Porque supone que él ya la tiene luteada completamente ¡Ojo! Ojo con la zona roja, ¿eh? Nada, no me importa Lo que voy a salir No pasa nada Dudo que me caiga una bomba Si me caiga una bomba aquí Pues yo borro el juego Borro el juego Nada, mentira Porque luego me cae Entonces tengo que borrarlo Para cumplir lo que prometí Ahí sí me va Ahí sí me vio Ahí sí me vio Me va a reventar 51 El otro para sartén Ok Lo dejamos Un poquito tocado ¡Ay, Dios! Ay, pero ¿qué fue eso, loco? Tiene AWM 6 de vida me dejó Espero que no me lleguen por la espalda Va a romper la pared Bro, tiene AWM Va a romper la pared Sí Ya la rompí Máquina Fiera Si me asomo Ok Eso es lo bueno de la CAR Con aditamento Ok Te ayuda bastante Con el line bot Que tiene El autoapuntado Uno One Uno mató a otro Genial Vamos a ver Si podemos Carroñear Ahí está Excelente Veamos Me llevo todo esto Uy, tenía munición Ah, este tenía El AWM ¿Verdad? ¿Dónde está el precioso? Aquí está El bebecito Como le digo yo O la bebecita Como sea Me llevo esto Nada más interesante Me voy a llevar El silenciador Que está aquí Para ponérselo Al AWM Aquí se lo voy a poner De hecho De una Estamos muy bien Gente Estamos muy bien Lo único malo Es que estamos Fallando En las muertes Pero es que yo No estoy encontrando Mucha gente Pues tengo que conformarme Con lo que me encuentro A ver Oh What the What the fuck Ya Ya saliste de casa Hoy Luego voy a investigar Qué es esto Pero Joder Loco Estoy flipando Chaval Estoy flipando Luego me daré cuenta Para qué sirvió eso Pero bueno Supongo que un evento Una cosa así de esa Que pone Que pone Garena Que te dan Caca Premios Cacas Algunos están buenos Hay que decirlo Pero la mayoría Están cacas Hay que decirlo También Pero voy a investigar Luego A ver A ver Para qué fue eso Vamos a ver Vamos a ver Estoy demasiado Centrado en la zona Eso no me gusta Porque cuando me lleguen Me van a llegar De todas partes Aquí hay alguien Ahí está Las reventamos La mp5 revienta Gente Me va gustando Cómo se mantiene Esta arma Cómo el daño Que hace Y la precisión Que tiene Me va gustando La verdad Tenía una pistola De pared Genial Tenía una de dos tiros Me quedo con la mp5 Demasiado bien Gente Cuarta muerte De la partida Y quedan nueve Ya Qué lamentable Pero por lo menos Estamos reventando No a mucha gente Pero por lo menos Estamos haciendo Buenas muertes Mira aquí Hay alguien más Ok Uf Pero esta combinación Está buenísima Está buenísima Mp40 con mp5 Es una combinación Muy muy completa Y bastante abusadora Hay gente acá Vamos a ver Si llegamos Están matando Tienen escopeta Vale ¿Dónde está? Para acá Ahí está Le llega otro Ahí está Loco Qué combinación Más buena Loco Qué combinación Más perrona Mp5 Con AWM Los recomiendo Full Gente Úsenlo Usen esto Que está buenísima Bueno Ustedes están viendo Como estoy preguntando Hay alguien acá A ver amigo Ya te vi No tienes que esconderte De igual forma Ya te vi Ok Este compita Será incómodo Pero Vamos a mandarle Granadas Hasta más no poder Se encerró Se encerró Se encerró Ah no No se encerró A ver A ver No quiero rusharle Gente Porque él tiene Altura Pequeño grado De altura Más que yo Y eso Pues es clave Realmente Ahí está Lo matamos Ojo Ay mi madre Ay dios Casi no la cuento Gente Vieron eso Vieron eso Casi no la cuento Vamos a ver Si sale alguien De esa casa Na 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 Que pena Que pena Yo quería que saliera uno Para yo reventarlo Con la mp5 Ok La voy a usar más a menudo Esta arma Me gustó muchísimo La mp5 Broder Creo que la voy a usar más Que la mp40 Y que la mp14 Y que todas las armas Aquí hay alguien A ver si sale Para yo remitarle La cabeza Oh Me reventaron Me reventaron a mi Yo quería reventar Y me reventaron A mi Loco Y el también Tenía un arma De larga O sea Que pudo haberme Matado Hay uno En la garita Bro Hay uno En la garita A ver Dame esa cabeza 150 Ahí está Genial Me queda este solo Que tiene franco Le tengo miedo A este bro Este bro No es malo Con el francotirador Y también tiene un arma Que da A distancia Entonces Si hace el cambio Rápido de arma Me puede reventar En un segundo Que cosa que yo no quiero Obviamente Vamos a ver Asómate bro Ahí está A lo mejor Coloco pared Porque no me la quiero Jugar tanto Ok Ok Ya lo tenemos Ya Vamos a rociarle Intensamente Ok Ok Bacanísimo Ojo Que hizo La de la mina Pero Ya no funciona Hermano Bueno Y espero que te haya gustado Este video Espero que te haya gustado Ese rusheo Ahí intensamente Que le hicimos A ese brother Y si te gustó Ya sabes Deja tu like Y suscríbete Si hay algo Por acá hermano Que yo te voy a ver A hacer un montón Pues nada Yo me despido Nos vemos En el siguiente video Cuídense mucho Chau 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!